¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué proyecto tienes aquí? Viene un nuevo sencillo que es que va a salir en Enero Estoy muy contento porque he venido trabajando en este proyecto durante ya varios meses y les va a gustar mucho tienen muchas sorpresas que todavía no puedo adelantar pero estamos aquí en los premios estoy nominado a Revelación Musical del Año y vamos a estar en el mercado que es ¿Qué opinas de que te nominen a esta categoría? Está padrísimo cualquier premio en el que haya empezado aquí está increíble ¿Puedes adelantar del sencillo? Les va a gustar mucho trae un libro numeroso diferente pero yo creo que les va a gustar mucho a ti ¿Ese ya está? ¿Deviene tu disco o es otro? Ese es un sencillo nuevo pero se va a estar en el disco para salir en ellos Este año que ya que se termina ¿Cómo lo podrías describir este año? Increíble, desde usted como compositor estoy muy contento con las cosas que han pasado y esta carrera es de ir poco a poco unos pasos y conocer rango a nadie y disfrutar cada vez ¿El mayor reto de este año laboralmente que fue? Bueno, dar a conocer la canción llegó a muchos países esta canción y obviamente y obviamente el reto es que no se me repito por la gente escuchen las canciones ¿Cómo te fue con el sencillo con Alexandra? Muy bien, muy padre le gustó muchísimo y hay que seguir echando ganas seguir haciendo las canciones ¿Siguirás haciendo duetos con más artistas? Seguramente sí Seguramente sí Ya se viene, ya hay muertos ¿Tú, generalmente, qué haces? Pues bueno, de repente vas a algunas fiestas con amigos y bueno, recordar a las personas que ya no están y estar entendiendo ¿Qué piensas de este tipo de tradiciones mexicanas? ¿Qué piensas de este tipo de tradiciones? Me gusta muchísimo me encanta todo lo que está haciendo en México con esta tradición aquí en todo el mundo porque a la gente le gusta muchísimo ¿Es muy difícil componer? Es algo que me gusta mucho no es fácil pero es expresante sentimientos de salud ¿Quién te enseñó tu familia? Pues creo que es algo por lo que naces y puedes dedicar y tener una versión te pintas entre ellas porque sí solo es así y te lo haces y te lo haces ¿Para el otro año qué metas te vas a poner? y pues hacer con ciertos grandes cosas serían gracias señorita ¡Ahora! ¡Qué gusto!